Pero cuando la jugada tiene desbordes acá son temibles. Ataca el top, va al centro para Jovi. ¡Gol! El Nuevo Cruz de Mendoza a los 5 minutos del segundo tiempo a Jovi. El Nuevo Cruz de Mendoza da vuelta a la historia. El Nuevo Cruz de Mendoza gana el partido. Explota el Calvines, Argentina gana el bodeguero. Para que baile, para que se libre el cuatoriano Jovi. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!